No quiero que se vaya de casa, tampoco quiero algo serio Cuando se lo come se pasa, ya va bando y no tengo remedio No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Brincando encima de mí No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Estoy ahí todo ese show, arte como un coso Me dice eres un mentirazo, me estoy volviendo un guacho Zeta, zeta, me cacho una zeta, tengo que bajarle Le comí la comida completa, quiero repetir pero voy a hoquearme Y me la robó el bici, igual tu ti, en la disco mirándolo vi Se puso bella que no fui, le quité la cumbi, Louisville Me dejó que le grabe un bici, tiraba los dos lados media beat Pero prefieres mi bici No hay nada entre nosotros, no soy caprichoso No es que sea celoso, pero siempre la quiero aquí Vincando encima de mí Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Hoy le detectié que le extrañaba En verdad no la culpa, si no contestas nada Yo, yo mismo ni me entiendo Siempre pienso en ti, cada vez que estoy bebiendo Y, hace tres días no sé de ti Soy obsesión Carly B Quiero darte con los chaco brulí Estaba mirando el video que hicí Vamo' a rarte como zapatrí Todos los que te tiran a ti Saben que somos platinos en la ría No quiero que se vaya de casa Tampoco quiero algo serio Es que cuando se mueve se pasa Y yo no entiendo, es un misterio No hay de entre nosotras No soy caprichosa No es que sea celosa Pero no la voy a compartir Ese cake voy a partir Y yo no entiendo, es un misterio Y yo no entiendo, es un misterio Y yo no entiendo, es un misterio Gracias por ver el video.